Música Dice León Gieco que todo está guardado en la memoria Vivieron esa época, es bueno refrescar esa memoria Es bueno incentivarla, es bueno hacer que esa memoria esté siempre presente Porque los que tuvimos la oportunidad de vivir aquella época Vimos el terror, vimos el miedo, vimos la incertidumbre por la que pasaban Nuestros padres, nuestros abuelos, aún siendo chicos, adolescentes Sentimos todo ese terror Arte con Memoria fue una iniciativa a través del Instituto Nacional del Teatro Que hoy la zona a cuyo la conduce el compañero Sacha Barrera Oro Hijo de desaparecido De que las salas de teatro fuéramos un artífice Para poder recuperar esta memoria, tenerla presente Del Espacio Inca venimos acompañando al colectivo de arte independiente En sus encuentros de teatro de Memoria Los comienzos, cuando se inició, estamos acompañando Y siempre fuimos una de las salas donde se hicieron presentes las obras Este año fuimos parte del programa del encuentro Pero ya con una propuesta armada desde el espacio Con la colaboración del colectivo de arte Así que bueno, la verdad, convocamos a diferentes referentes Sumarse, y la verdad que fue muy satisfactorio Desde Alep Cultura, con los escritores, con sus dramaturgos Después Miguel Pérez Mateo Las muestras de Elías Las muestras de Santi Salinas De Eliana Boulier Y bueno, la verdad que nos sentimos muy satisfechos De Mendoza también llegó el narrador Sergio Martínez Porque nos sentimos muy satisfechos Porque el resultado fue espectacular, la verdad Se sintieron cosas muy profundas Tuvimos la oportunidad de tener el testimonio de Eugenio París Un detenido, Asamblea de los Derechos La verdad es que es muy emotivo Desde el principio hasta el fin Nos sentimos muy satisfechos de haber podido llevar adelante esta convocatoria Y de haber trabajado, como siempre, con el colectivo de arte Y en este encuentro de memoria Ojalá podamos seguir trabajando esta memoria Para reconstruir, como decía Eugenio La memoria nos tiene que servir para reconstruir Para que nunca más, pero nunca más Nos pueda llegar a pasar lo que nos pasó en ese momento Muchas gracias a todos A quienes participaron A quienes nos dieron su apoyo Muy especial a Andrea Matacota Y bueno, nos esperamos en nuestro espacio Con propuestas Creo que para Semana Santa tenemos propuestas Así que bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!